El Festival Internacional de Música Antigua de Daroca llega al municipio zaragozano con su edición número 36. De forma paralela se celebra el curso internacional de música antigua. Esta joya musical se celebra del 4 al 11 de agosto. Cumplidos 36 años de desarrollo de este curso internacional de música antigua, podemos afirmar con rotundidad y satisfacción que Daroca es la ciudad zaragonesa representativa de esta joya musical. Una joya musical tan preciada y tan representativa en los ámbitos nacional e internacional. Desde el municipio se espera que el número de visitantes supere los 3.000. Unas 3.000 personas directamente vendrán de fuera a estar en los conciertos de música antigua sin contar con alumnos y profesores, más luego todo el impacto económico desde luego que es importante porque toda esa gente de una manera u otra reclama necesidades, servicios de restauración o de alojamiento. Esta cita que se ha convertido en un referente nacional e internacional no se concibe en otro lugar. Yo no lo concibo en ninguna otra parte ni en ningún otro lugar de la manera que allí ha surgido. Y solamente hay que estar durante aquella semana en Daroca, hay que vivirlo con los profesores cuyo amor y cariño y dedicación por Daroca serán un referente histórico en el panorama musical aragonés y español sin ninguna duda y por supuesto internacional. La cita presenta un completo programa que homenajea a dos importantes figuras artísticas. Hay dos personajes importantísimos a los cuales se homenajea en este festival y en este curso que son el greco por una parte y por otra parte Carl Philippe Emanuel Bach. Carl Philippe Emanuel Bach fue uno de los hijos de Juan Sebastián Bach, cuya actividad siguió durante muchísimo tiempo funcionando como un gran heredero de toda la música y de todo el mundo musical que rodeó a su padre. De las 36 ediciones es la ocasión que menor presupuesto ha tenido, pese a contar con una cuantía de 55.000 euros para su ejecución.